Gracias a Dios, venimos con la racha positiva que ya viene el año pasado, más allá de que de visitante hasta el partido con Tigre no habíamos sumado, la oportunidad de jugar la Copa Argentina que siempre es importante para nosotros, por lo que representa que en 4 o 5 partidos uno puede subir una estrella, y también la posibilidad económica y la posibilidad de que aquellos que no son habitualmente titulares, en este caso los más chicos pueden participar, la verdad ya logramos, o lograron un triunfo importante. Primero el reconocimiento especialmente lo que tiene que ver con los medios nacionales, que capaz que no están en el día a día y en el proyecto de club en cuanto a fútbol profesional y que tiene que ver con fútbol a matar también de esta gestión. No es novedoso, nosotros venimos apuntando a los juveniles desde el inicio, y sin ir más lejos, en el 2013, la primera pretemporada, con Daniel Garnero como técnico, yo recuerdo que concurrían en esa pretemporada, Mauricio Asenjo, Sechini, Villara y Requena, hoy todos en el plantel, y ya han pasado 4 años, en aquel momento Villara tenía solo 16 años, y son procesos que necesitan todos los juveniles porque nadie de un día para otro debuta en primera división viniendo de fútbol amateur, sino un proceso que incluye entrenamiento, pretemporadas y amistosos como para poder uno desempeñarse bien en primera división. Por supuesto, hemos recorrido un camino largo, en este camino tuvimos la suerte de que los técnicos que nos acompañaron, priorizaron nuestro proyecto, que fue la de promover juveniles. El proyecto que nosotros tenemos, o que el club tiene, se ha ido cumpliendo, respecto al fútbol profesional, se ha ido cumpliendo todas las etapas, desde poder volver a primera división, desde poder promover jugadores a clasificar en una copa, que fue la sudamericana, poder promover juveniles en aquel torneo que con puntos no fue bueno, pero dio la posibilidad que varios jugadores que hoy son titulares pudieron jugar sus primeros minutos en primera división, y bueno, en lo que nos toca en la actualidad tratar de redondear un buen campeonato para poder ingresar a alguna copa internacional. Fue buscado, fue consensuado con Julio, es muy difícil jugar solo con juveniles, creo que nadie lo hace, y vos nombraste específicamente a cuatro jugadores, tres de ellos surgió de las divisiones inferiores, y Nico Gartolo, que es como un hijo pródigo, adoptado, como decimos nosotros, a Banfield. Así que me parece que ese mix es el ideal para conformar un plantel. Primero, una alegría que se ha reconocido Hilario, porque, hasta allá de sus condiciones futbolísticas, que por supuesto son muy buenas, es una excelente persona, un excelente compañero, y yo creo que acá hay un mérito, por supuesto, de Hilario y también del cuerpo técnico, de Julio Falcioni, de César Velázquez, entrenador de arquero, de Gustavo Otero, el preparador físico, porque han conseguido ponerlo a Hilario en óptimas condiciones, y lo demás, por supuesto, corre por cuenta de Hilario. En el fútbol, a veces, uno entra con el pie izquierdo, como se dice habitualmente, y cuesta darlo vuelta, o cuesta el reconocimiento del hincha, en este caso, Hilario va por ese camino, hay que recordar que acá es pasión, entonces cuando uno debuta, como te decía antes, tal vez con no la mejor actuación, darlo vuelta es difícil, Hilario lo logró, y también, por supuesto, que la gente de Banfield sabe reconocer eso. Sí, por supuesto, en lo que respecta ahora a lo puntual, es terminar bien este campeonato, terminar en puestos de Copas Internacionales, pero por supuesto que esa puntuación lleva a una tranquilidad en lo que respecta a la tabla, a la famosa tabla de promedios. Hay que recordar que por los próximos tres años va a haber cuatro descensos por temporada, para volver al formato de 20 equipos. Esta suba le representa al club, primero, una tranquilidad general, en lo general, y en lo particular, lo que respecta al fútbol profesional, esa tranquilidad se traslada en la posibilidad de promover juveniles, sin la presión que significa pelear por un descenso. ¡Gracias!